Ahora en el estado de Trujillo, pues nos vamos en vivo y directo al Fuerte Tío, una información de interés para todo el país. Seguimos transmitiendo en vivo desde el Centro de Votación Escuela Ecológica Simón Rodríguez, mostrando la participación del jefe de Estado venezolano en este gran simulacro que se desarrolla en todo el territorio nacional. Ya en estos momentos, el presidente de la República va a ofrecer unas palabras ante los medios de comunicación nacionales e internacionales que se encuentran presentes dándole cobertura a este ensayo. ¿Yo solito aquí? Está muy alto el sonido, ¿verdad? Está muy alto el sonido. Bueno, buenas tardes. Estoy a la disposición de ustedes para las preguntas de todos los medios de comunicación que han estado aquí pacientemente esperando a la orden. Señor presidente, hay tres preguntas que han preparado nuestros colegas de los medios de comunicación. La primera, la fórmula Madeleine García, de Telesur. Adelante. Hola, ¿cómo está, presidente? Bueno, ¿qué mensaje le está enviando Venezuela al mundo el día de hoy, cuando quedan ya dos domingos, prácticamente para las elecciones presidenciales? Y bueno, la gente salió a votar de todos los candidatos que están midiéndose. Bueno, nuestro mensaje es que esto es un ensayo general de paz. Venezuela ensaya sus ejercicios de paz. Que todos los venezolanos tenemos derecho y la oportunidad libremente de ir a votar el 20 de mayo. Por el candidato de su preferencia. Pero que en Venezuela el pueblo sí tiene derecho a elegir al presidente de la república. En los Estados Unidos no. En los Estados Unidos el pueblo no elige al presidente. De hecho, el presidente actual sacó 3 millones de votos menos que la candidata que decretaron que llegó de segundo lugar. Eso se llama democracia. Y salen todos a aplaudir que viva la democracia estadounidense. En Venezuela elegimos con un sistema electoral impecable, auditado, perfecto. Y el pueblo elige directamente a sus presidentes. Yo digo al mundo donde hay más democracia, ¿en Estados Unidos o en Venezuela? En Venezuela tenemos un pueblo oculto, educado y además movilizado. Si ustedes vieran la campaña electoral, yo he visto la campaña electoral de todos los candidatos. Y andan movilizando cada vez a más gente, cada vez a más gente. Yo creo que está levantándose la ola. Y el nivel de participación electoral va a asombrar al mundo. Hoy estamos en un ensayo que ha salido muy bien. Los reportes son muy positivos. Y Venezuela, el domingo 20 de mayo, dentro de dos domingos, va a elegir de manera libre, soberana, al presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2019-2025. Gracias. La siguiente pregunta la formula Alejandro Carreño de la televisora Globovisión. Buenas tardes, presidente. Quisiéramos conocer a propósito de los reiterados llamados que ha hecho el Frente Amplio de la oposición a los venezolanos a que no participen porque no consideran que están dadas las condiciones para un proceso transparente. Quisiéramos conocer su postura con respecto a estos llamados de abstención y también cómo usted evaluaría un escenario en el que este sector de la oposición, esta parte importante de Venezuela, no participe en estos comicios. Miren, yo les voy a decir algo. Es un problema de la oposición. Es un problema, una pelea interna que ellos tienen. La oposición está peleando y está muy dividida. Producto de que, bueno, hay muchos grupos de intereses, están enfrentados. Producto de que la mayoría de los dirigentes de la oposición se fueron a vivir al exterior y gastan miles de dólares viviendo en el exterior. En una corruptela horrible, terrible, nunca antes visto en la política venezolana. Así que yo dedico mi energía diaria y llamo a los venezolanos a que dediquen su energía diaria a participar en la campaña electoral y aprovechar la oportunidad. Porque el presidente de la república en Venezuela se elige con voto. No se ha visto ningún país, y menos en Venezuela, que el presidente se elija con no voto. ¿Tú te imaginas, Carreño? ¿Qué edad tienes tú? ¿24? ¿26. ¿26? ¿Tú te imaginas un país que se elija el presidente con no voto? ¿Cómo haríamos? Nos agarraríamos en la mano y con telepatía diríamos, el presidente va a ser este, el presidente va a ser este, el presidente. No, el presidente se elige en el ejercicio del voto. Si tú, Carreño, que tienes 26 años, quieres elegir presidente de la república, tienes que ir a votar el 20 de mayo. Ese es mi llamado. Lo demás es un despropósito. Lo demás es una locura. Lo demás es la decadencia mental de Ramos Alup. Y su decadencia es moral, porque Ramos Alup vendió su partido político por la visa gringa. Le dijeron que prefiere, participar o perder la visa. Y él dijo, no pierdo la visa por nada, retiro al partido de las elecciones. Bueno, que se vaya Ramos Alup, pero el que no se puede ir de las elecciones y de la democracia eres tú. Tú, tú. Me importas tú, como dice la canción. Me importas tú y tú y tú. Elijamos. Es la única forma. ¿Cómo se elige un presidente en Venezuela? ¿Por un golpe de Estado? ¿Cómo se elige? Porque la embajada gringa diga, no, el presidente es no sé quién. No, porque Juan Manuel Santos diga, no, el presidente en Venezuela a partir de tal día va a ser tal. No. Lo elige el pueblo. Y es el 20 de mayo. Así como elegimos gobernadores el 15 de octubre. Así como elegimos alcalde. Así como hemos votado 24 veces en 19 años. Tú tenías 7 años, licenciado Carreño, periodista de Globovisión, cuando ya en Venezuela empezaba a darse el ciclo democrático más intenso que ha tenido la historia de Venezuela. En estos 19 años se han hecho 24 elecciones. Nahuará diría uno. ¿Verdad? Se ha elegido presidente cada vez que toca, cada 6 años. Ha habido referéndum consultivo. Ha habido dos constituyentes. Se ha elegido la Asamblea Nacional varias veces. Se ha elegido varias veces gobernadores, alcaldes. Es un país democrático. Así que realmente debemos centrarnos. Concentrar nuestra energía. Y el 20 de mayo el pueblo de manera soberana elija al presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Al que elija el pueblo debemos reconocerlos todos. Empezando por mí. Yo seré el primero a salir a reconocer los resultados electorales del 20 de mayo. Gracias. Y para cerrar este ciclo de preguntas, tiene la palabra Rafael Aníbal Camacho de Benevisión. Camacho sí tiene 24, ¿no? Buenas tardes. ¿Qué edad tienes tú? Yo. Se lo digo, presidente. 45. 43. 43. Tienes cara de 20 y pico también. Ah, bueno. Presidente, en el ámbito económico, el viernes en su alocución en Catia nos hablaba de poner mano dura contra los delitos financieros. Por supuesto, ¿en qué consistiría esa mano dura? También supimos el viernes de que también hay otras instituciones financieras que están también por ser investigadas. Y por cierto, ya que usted está acá participando en el simulacro, desde su punto de vista, ¿cuál es el balance que usted tiene del simulacro electoral? Muy buenas preguntas. Primero, el balance del simulacro electoral es muy positivo. Le toca oficialmente a las autoridades del Consejo Nacional Electoral informar de esto a final del día o mañana. Pero el reporte que me da el jefe del comando de campaña, que Jorge Rodríguez, me dio un esimpul también, muy favorable. Y bueno, en general, la gente ha salido. A pesar de que son muy pocos centros electorales, yo hubiera preferido muchos más. 2.000, 3.000 centros electorales. Pero de todas maneras, con la UBCH hicimos el ejercicio en todos los centros electorales. Ha habido entonces un simulacro muy completo, muy positivo. Y yo llamo a Venezuela para que se motive, se prepare y salga a votar. Es muy sencillo votar. El 20 de mayo vamos a elegir presidente de la república. Pero también vamos a elegir los órganos legislativos de los estados. En los 23 estados del país se van a elegir los diputados y las diputadas de los consejos legislativos, que es muy importante. Son los órganos legislativos que acompañan a los gobernadores y a las gobernadoras. Quiere decir que tú, por ejemplo, en Miranda, o en el Zulia, o en Lara, o en Carabobo, vas a votar por el presidente de la república y en el resto de los estados. Y vas a votar por los diputados. Muy importante. Que en los próximos días se le enseñe a la gente cómo se vota. Hay un método para votar que dice todo. Y si tú votas por toda la lista, marcas el todo, ¿verdad? Dice seleccionar todo. Eso es simple. Pero si quieres votar uninominalmente también lo puedes hacer. Democracia, libertad, la belleza electoral de Venezuela se llama. Ahora, sobre todo, otra pregunta. Efectivamente, la investigación contra las mafias que atacan la moneda venezolana, se roban el dinero, el billete, va a fondo. Apenas ha empezado y vamos bien. Hay más de 250 detenidos que manejaban cuentas multimillonarias, que sacaron millones y millones de bolívares en efectivo. Están presos. Presos, presos. Y además, me tocó tomar una decisión necesaria de intervenir el Banco Vanezco. Una intervención de puertas abiertas. Es muy positivo el resultado y la reacción del público el primer día. Y va a seguir siendo así. El banco sigue funcionando de manera normal, puertas abiertas. Pero la Junta Directiva nueva, designada legalmente por la intervención, ya ha entrado a ver todos los números hacia adentro, a profundidad. Porque le estaban haciendo un ataque al pueblo venezolano terrible, horrible. ¿No te parece horrible la falta de dinero físico en la calle? Mientras nosotros imprimimos, imprimimos dinero, el Banco Central de Venezuela, el gobierno bolivariano, se lo roban, se lo llevan. ¿No te parece horrible eso? Y tú te has preguntado, ¿quién se lleva el dinero? ¿Por qué se lo llevan? Ah, no, porque es fácil, empieza la campaña por culpa de Maduro. Ah, por culpa de Maduro. Es culpa de Maduro que se roben estos bandidos mafiosos. Ah, es lo que yo le pregunto a la gente que se deje engañar. Porque hay gente que se deje engañar. Hay gente que agarra una rabieta y dice, ¡este Maduro! Yo sé que es así. ¿Y quién se lo está robando? Es las mafias que ya estamos persiguiendo, que ya tenemos presos. Y que los voy a perseguir, mira. Ay, papá, tengo un plan radical. Muy radical. Contra las mafias, contra las mafias financieras, contra las mafias bachaqueras. Yo digo, contra la corrupción, más revolución. Y voy a la carga, a la carga de fondo, a fondo. Te puedo hacer un balance, es muy positivo los resultados. Dentro de unas semanas, el próximo 4 de junio, ya entra el nuevo cono monetario en funcionamiento. Y los billetes que se llevaron del país se les quedan en las manos, compadre. La operación manos de papel se transforma en manos quemadas de las mafias. Se les queman las manos con su dinero. Se les queda. Yo no sé cómo van a hacer con ese dinero. Porque se lo han llevado en camiones. A Cúcuta. Por montones. Pero de toda cosa mala surge algo bueno. Hemos ido aprendiendo a manejar el dinero electrónico. El pago electrónico. Pero también en el pago electrónico están robando. Porque entonces para pagar en un punto te cobran más. Pero también le alquilan los puntos a las personas que lo utilizan. Yo sé lo que pasa. Estamos en una campaña electoral. Y en plena campaña electoral la guerra se vuelve más terrible. Para que el pueblo se moleste. ¿Está bien? Dos semanitas. Dos semanitas, Camacho. Dos semanitas cuando el pueblo vote. Prepárense las mafias. Que vamos con todo, compadre. Te lo juro, Camacho. Así lo vamos a hacer. Así lo vamos a hacer. Así que creo además que la campaña electoral está desarrollándose muy bien. Nosotros hemos recorrido 14 estados. Hemos logrado ver con nuestros ojos a más de 3 millones de personas. movilizadas, concentradas, agrupadas a lo largo y ancho de 14 estados. Verdaderamente te puedo decir que esta gira me ha servido aún más para perfeccionar la idea de lo que debe ser el gobierno económico de calle. El primero de junio arrancamos gobierno económico de calle. para ir nosotros a articular la nueva dinámica de crecimiento, de expansión de una nueva economía. Venezuela lo tiene todo. Estos ojos lo han visto. Estos ojos lo han visto. Venezuela lo tiene todo. Para un crecimiento económico sostenible, sostenido y para lograr la estabilidad y la paz económica que todos anhelamos. La vamos a lograr, Camacho. Ten la seguridad. Bueno, que Dios bendiga a toda nuestra patria. Muchas gracias. Bien, escuchábamos. Agradecemos a todas. Buenas tardes. Como positivo, evaluaba a esta hora de la tarde el jefe de Estado venezolano el simulacro que se desarrolla en todo el territorio nacional. Con esta información nosotros retornamos al contacto nuevamente a los estudios. Adelante.